Paleta, dame paleta Chari Yen, para el mundo W, W, Lurituns, Daini, para el mundo En mi barrio se vende entre rellón y 10 pesetas Grita, paleta, dame paleta Haz tu copy que te compre una que no sea más centro, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Ya es tu chica y mamá rompa la dieta Chá, pi, chá Yen a mi te veo cometeo, la paleta ha cañado Si tienes bajo de azúcar, el dulce es obligado Vamos como esperado, yo no te pago la gravao Basta en el diálogo, pica azúcar, el ticaprojado Don't be, don't be, toma el monkey La nena se apura, a mi cachulita, bronqui Se derrita en tu boca, en tu mano, en tu combi Don't be, don't be, don't be, no controlado Le pasamos por lao La nena se apura, en tu boca, en tu boca El amigo, go, 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 go Tomé un rap, go, go Juntos a la barra, la mamita, no yo no Mi barrio se vendía y te vejo mi DMZ Grita Paleta, dame paleta A tu copy que te compre una que no sea maceta Paleta, dame paleta Siéntate y cómete la completa Paleta, dame paleta Ya en tu chica y no me rompa la dieta Paleta, dame paleta Paleta No lo pienses más Sé que tú quieres Déjate de guille Y cuídate donde te pillen Muget No lo pienses más Sé que tú quieres Déjate de guille Y cuídate donde te pillen Dale sobra, en la cuenta ya está toda No me lo celebro, fuma atrás Llegó en Bacalán, en la mía bien galán, galán No los dulces se te van Chúpele ahí, mami Así, así Chúpala, chúpala sin miedo Chúpala, chúpala sin impararse W, W En mi barrio se vendía y te vejo mi DMZ Grita Paleta, dame paleta A tu copy que te compre una que no sea maceta Dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Y a tu chica y mamarón con la dieta Paleta, dame paleta W, W, Sobreviviente por Yandel El dúo dinámico En directo Lo y tú Daddy Jackie D-Y Pal mundo Pal Puerto Rico Manos latinos Simplemente Y no fallamos Es la tercera canción Directa Liga Paleta, dame paleta Paleta pa' todo el mundo Paleta pa' todo el mundo ¡Ja, ja, ja, ja!